El momento más difícil sin lugar a dudas, ¿no Arturo? Es un momento duro, duro porque... Lo que vale más es el esfuerzo que todos entregan y bueno, al final es la gente quien decide, entonces veamos cuál es la decisión final de la gente. Usted lo ha decidido, señoras y señores, son siete. Una semana más en esta academia significan muchas cosas. Cada día que han estado adentro, ustedes chicos han aprendido a sentir, a vibrar, a disfrutar cada momento. Han demostrado quiénes son. La pérdida de un compañero es sumamente difícil, pero en sus corazones, en su memoria, siempre va a quedar ese nombre, ese enorme recuerdo de ese alumno que salga esta noche. La academia les ha dado la oportunidad de formar una familia, como lo decía Melissa, con sus compañeros. Y con todos y cada uno de los que trabajamos con ustedes, nos sentimos como en familia. Sus sueños son los nuestros. Sus ganas y sus lágrimas son también parte de cada uno de nosotros y de sus compañeros. La academia siempre será su casa, su escuela, y ese gran sueño hecho realidad. No olviden que cada momento que han vivido quedará en su memoria como el recuerdo de haber cumplido el sueño más grande de su vida. Señor, señor, ahí en casa usted ha decidido. Y tengo que decir, por primera vez, junto con estos extraordinarios críticos, el nombre de ese alumno que tendrá que abandonar para siempre esta tercera generación de la academia. Ese alumno, señoras y señores, porque usted lo decidió, es. Ese alumno, lamentablemente, es. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es la expulsada número 12 de esta tercera generación de la academia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!